de haber creado el primer festival de cortometrajes inspirados en tuits y que orgullosamente se creó aquí en Colombia. Entonces, quiero presentar a las personas que me acompañan en este momento. Claudia Murillo es la co-creadora del festival. Esteban Osorio es la persona encargada del tema de divulgación en medios masivos y en redes y en medios digitales y como somos un festival de cortometrajes inspirados en tuits queremos contarles un poco nuestra experiencia también contando a partir de algunos tuits que nos dan como pie a contarles la experiencia que hemos tenido con el festival y con todo lo que ha pasado. Nos avisan si lo vieron. Disculpen los problemas técnicos. Bueno, nosotros vamos a contarles nuestra historia a través de tuits que finalmente fue lo que nos inspiró a crear todo este festival. Tenemos uno que dice que Colombia, ¿qué pasa con vos? Uno a quererte y vos a no dejarte. Como reflexionando un poco acerca de este tuit, nosotros pensábamos que en Colombia todo el tiempo lo que se mediatiza, de lo que se habla, son cosas negativas, casi que nadie habla de las cosas chéveres que pasan aquí y de las cosas que son motivo de orgullo y normalmente las cosas que son motivo de orgullo no están relacionadas con tecnología, con arte o con estas cosas, sino son otro tipo de cosas. Este tuit que lo dice el hermano de ella, dice nuestra inteligencia es Made in Chipcha básicamente el festival que nace en Colombia, que crea sus raíces acá, que inicia principalmente entendiendo, nace aquí entendiendo que el potencial que tenemos aquí en Colombia el tema de creatividad y demás es bien fuerte. Seguramente cuando este señor Martín de Francisco escribió ese tuit no lo estaba diciendo de manera despectiva no sabemos, tal vez lo dijo de manera orgullosa, nosotros lo traducimos a, ¿qué quiere decir como un poco de orgullo? Y nada, pues nosotros nos sentimos orgullosos de presentarles esta idea porque nació aquí y realmente está teniendo un impacto en otros países de Latinoamérica y en otras partes donde también ha recibido como mucha acogida, entonces por eso pusimos esto porque el festival 140 es inteligencia Made in Chipcha. Les contamos un poco de estadísticas, nació el 14 de septiembre del 2011, dos meses y medio después hoy hemos recibido 700 realizadores inscritos de 18 países, recibimos más de 120 cortometrajes a participar de muy buena factura y eso nos da pie un poco para contarles lo que viene y es un poco la experiencia, dice los que cagamos en la oficina somos más, ese tuit y básicamente nosotros trabajamos en publicidad, trabajamos en una oficina y pasamos mucho tiempo allí y claramente este tuit lo dice todos los que cagamos en la oficina somos más y es que pasamos mucho tiempo sentados ahí. Y se cree que la gente que, mejor yo se cree que en la oficina no se pueden hacer cosas como cagar o inventarse una idea como esta o aprovechar ese entorno para sacar adelante una idea como esta. Nosotros en medio de nuestro día a día publicitario, en medio de nuestras miles de frustraciones con miles de ideas que vamos y presentamos y no se llevan a cabo, pues tuvimos esta idea y empezamos a trabajar por ella, hicimos que la gente de la agencia se involucrara con ella y la hemos sacado adelante y todo esto pues en el entorno en el que nosotros nos movemos. Hay un tuit que dice soy como un carrito de supermercado con la llantita jodida voy en mi propia dirección sin importar que otros me empujen a la suya y básicamente ese tuit lo que nos da pies para contarles un poco que cuando fuimos a contar esa idea a algunas personas, la mayoría se unió y apoyó, pero hay otras que dicen no, no se metan en esa vaina eso es difícil, es complicado, como van a ser ustedes un festival de cortometrajes, además inspirados en tweets se volvieron locos, esa vaina nadie les va a creer, en fin, y un poco esto nos da pie a decir somos una llantita jodida y no nos importa lo que nos digan esos que creen que no se puede hacer lo hicimos a pesar de cualquier cosa, logramos sacarlo, logramos que alrededor de 25, 26 empresas se unieran no con dinero, sino con talento, logramos que una realizadora que se llama Lyft en México nos hiciera un comercial para la primera versión, logramos que una realizadora, una productora colombiana que se llama Colombo Films también Lotto Films, no sé si me escapa alguna, bueno, creo que esas son las realizadoras estudios de sonido, ilustradores que nos hicieron los afiches se me puede escapar alguien, el primer patrocinador que fue una empresa de tecnología en fin, a pesar de todo, fuimos una llantita, que no nos importó nada y sacamos adelante el festival No dejes que el miedo del unfollow te impida escribir un tweet nosotros, bueno, no tuvimos miedo a sacar esto adelante y creo que lo logramos y también sentimos como que lo logramos gracias a que la gente no tiene miedo y escribe lo que le da la gana en Twitter y realmente encontramos en ese contenido un valor grandísimo lo que hicimos es como darle un sentido más a ese contenido y aprovecharlo pero realmente digamos que toda la inspiración nuestra y todo lo que se ha construido está construido a través de lo que la gente deja salir de sí en Twitter Pues vamos a mostrarles, vamos a compartirles dos cortometrajes ganadores de la primera versión del festival para que veamos un poco los que no lo han visto, de qué se trató un poco el festival Ah, perdón, es un video explicativo de un poco lo que se testifica Ah, perdón, es un video cool a la primera versión creo cancro Ah, perdón, es un video cool Chau cobrar al capítulo de sí en YouTube El cordero está... Edgar Allan Poe once said All that we see or seem Is but a dream Within a dream I think he was right I keep living Waking But yet I continue without feeling Wake up Wake up A faint voice echoes in my head It's the girl I knew when I was young I remember that we walked together Holding hands The sun burned our skin The world smiled at me Just as she did That beautiful Mona Lisa The one who never yelled Only smiled More than anything I remember the smells The scent of the grass The breeze Without even realizing it I'm now awake My vision is no longer blurred I'm looking around I'm alone Where is everyone? No answer Silence My eyes come to life And I begin to assassinate everything That stands before them The girl from my memory The birds that fly overhead The ocean that is heard But not seen All of it My vision kills Strangling them Humiliating them Dipping the brush in their blood Painting it On the canvas of my life While my right eye Simply looks and experiences My left eye is bloodshot With poetry This is the eye that records The one that remembers The one that remembers The girl on the beach Smelling the breeze The one that remembers The mountains The clouds The day my mother died The wind in the cemetery I'm all memories Or would I be without memory My eyes begin to close I blink The vision is blurry And clear I begin to lose the feeling The ocean is no longer near Neither are its memories I fall Ese tweet Que dice Besos sin mordidas Como un tweet sin fab Nos da para contar un poco Cuando uno escribe un tweet Básicamente lo que le pueden dar a uno Si el tweet es bueno Es o lo favoritean O lo retuitean Ese es digamos que el máximo Reconocimiento que le pueden dar a uno Cuando escribe un tweet Digamos que lo que nosotros logramos O consideramos una suerte Es que la gente Realmente sintió Como un paso más allá Del retweet O del favoriteo El hecho de que alguien Escoja un tweet de uno Para inspirarse Y hacer un cortometraje Y eso tuvo un efecto Super positivo En la mediatización De nuestro proyecto Porque la gente A quien le escogieron Su tweet Empezó a difundir la idea Y a difundir Pues el corto Que otra persona había hecho Inspirado en él Y entonces eso nos ayudó Como a propagar Muchísimo la idea Realmente sentimos Que eso fue como Un hallazgo súper bueno Y súper positivo Para el festival Si digamos que hay Dos actores principales En el festival Y son los tuiteros Todos los que tenemos Una cuenta en twitter Porque en algún momento Nos sacan del lodo Y nos llevan a la fama Escogiéndonos un tweet Y para convertirlo En cortometraje Que fue lo que pasó Con muchos Uno de los tweets Uno de los tweets Ganadores O uno de los cortos Ganadores Fue escrito por una tweetera Fue inspirado por un tweet De una tweetera mexicana Y de una de las Tuiteras más importantes En México Y pues esta señora Cuando supo Que le habían escogido Un tweet Pues ella inmediatamente Por sus redes Empezó a viralizar eso De manera increíble Porque se sentía Muy orgullosa De que alguien en Colombia Que fue un realizador Colombiano Hubiera elegido un tweet De ella para llevarlo a cabo Entonces creo que eso Es bien valioso Y por otro lado El otro actor principal Pues son los realizadores Los estudiantes Los aficionados Y los profesionales Que tienen una oportunidad En este momento De tener una vitrina Para mostrar el talento Que tienen Pues para venderse De alguna manera Les vamos a mostrar Dos cortos ganadores Están al final Oh perdón ¿De la mejor ¿Habez un plan? ¿Tú miras? ¿Qué? ¿Señó los afteres? ¿Es la moral delictivo? ¿Señó los afteres? ¿Si? ¿Señó los? ¿Este en inglés? ¿Señó los hingos pasos? ¿Señó los ataques? ¿Señó los efectos...? ¿Señó los efectos? ¡Ahí viene! ¡Ese chacarón, quítate de ahí! ¡Defunción! ¡Ahí viene! ¡Defunción! ¡Ahí viene! ¡Defunción! 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 Destrucción 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 Destru... ¿Ello que mira? Arranquese la tarea Este fue ganador de oro en la categoría aficionado y el que viene fue el ganador del Grand Prix Un poco para contarles acerca de... un poco para contarles del cortometraje anterior para ver es un cortometraje que el realizador contó cuando le entregó el premio que le había hecho tomando fotos con su iPhone que le había hecho en el comedor de su casa o sea, estos son millones de fotos hechas lo hizo demasiado casero lo único que hay de filmación realmente fue lo que hizo el señor al final hablando frente al ventilador fue lo único que creo que lo hizo en Girardot si no estoy mal entonces creo que el talento realmente lo que decía Martín de Francisco que es Made in Chipsha creo que ahí sale a flote con este tipo de cosas y con los recursivos que son los realizadores Nada, los dejamos con el ganador del Grand Prix se me perdió se me perdió se me perdió la... bueno, qué pena creo que no está pero al final tenemos otras cosas nada, esto me dijo que quería más picante nuestra relación y te llené el culo de ajita vasco nosotros lo escribimos especialmente pensando en las marcas porque en el entorno en el que nosotros trabajamos las marcas todo el tiempo quieren tener presencia en redes quieren ser importantes en el mundo digital pero normalmente creen que lo pueden hacer algunas de ellas, no todas creen que solo lo tienen que hacer estando haciendo un grupo en Facebook o metiéndose a Twitter y haciendo algunos tweets y ya pero nosotros lo que sentimos es que lo que le estamos dando a la gente y lo que le estamos dando a las marcas es una posibilidad de interactuar con la gente de una manera totalmente diferente les damos una alternativa de crear contenido que realmente eso tiene más sentido con las personas y los puede involucrar un poco más con la gente tenemos un ejemplo con Nokia que fue nuestro primer patrocinador si, Nokia, básicamente lo que hizo Nokia como patrocinador de la primera versión ellos le pidieron a algunas personas que hicieran cortometrajes con el Nokia N8 inspirados en tweets pero en ningún momento que eso es otra cosa muy chévere que las marcas deberían empezar a entender para que cuando le pidan a uno una relación mejor no necesite uno realmente llenarles el culo de ajita vasco y hacer cosas completamente locas sino simplemente generar contenido interesante sin necesidad de meter el producto ahí como puesto porque sí entonces creo que es una cosa bien interesante lo que se logra aquí básicamente este es el último tweet que vamos a poner dice creo que se me acabaron los tweets los vamos a dejar con los comerciales de la segunda convocatoria que arranca el 3 de julio que eso es el martes que viene para el festival queremos estar tener presencia en tres países básicamente España Argentina y Estados Unidos estamos trabajando para tener presencia allá casi que una oficina en esos países para poder ampliar nuestro espectro para que las ideas de Colombia realmente se exporten y nada esta es la segunda estos son cuatro comerciales inspirados en tweets hechos por cuatro por tres por cuatro directores colombianos profesionales que así como los anteriores se unieron a la idea a esta idea colombiana y donaron su trabajo y su talento en función del festival se escucha muy bien lástima el esposo está sorbiendo como ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 canal de YouTube, eso es como lo más importante, entonces cualquier idea que se les ocurra, todos nuestros canales están abiertos en nuestro correo 140 arroba festival 140 punto com, todo va a estar a partir de la semana entrante en nuestro nuevo website, obviamente www.festival140caracteres.com, van a poder inscribirse, cualquier idea como les decimos, esto se trata de colaboración, toda la ayuda que puedan dar, sea en diseño, cualquier cosa está completamente bienvenida, como les dijo Chiqui, lo más importante este año es que el festival llegue a otros países, que se pueda hacer una cuota en otro país, esperamos que sea Nueva York o que sea Estados Unidos desde Nueva York o que sea en Madrid desde España, entonces pues les estaremos informando con newsletters, con una cantidad de herramientas que estamos usando para que puedan ver no sólo la información del festival, sino cada uno de los cortometrajes que están llegando, ya nos llegaron cortometrajes para esta nueva sesión, entonces pues esperamos que los puedan ver próximamente. Sí, algo que se nos olvidaba decir un poco acerca de la internacionalización del festival, entre los 10 ganadores que hubo en la primera versión, que la gala de premiación se llevó a cabo el 5 de junio aquí en Bogotá, hubo una ganadora argentina y un ganador mexicano, y hubo finalistas de Venezuela, hubo finalistas de otras partes del mundo, entonces eso demuestra que el festival realmente se está premiando también a personas lógicamente de otro lado y no porque haya nacido en Colombia pues vamos a autopremiarnos, sino simplemente los jurados pues tienen en cuenta ese el trabajo realmente de las personas. Si quieren postular tweets, también lo pueden hacer, también pueden enviar tweets, nosotros esos tweets que ustedes postulen, que quieren que alguien se los convierta en un cortometraje, los pueden enviar a 140 arroba festival 140 caracteres punto com, nosotros los ponemos en un blog que tenemos que se llama proverbiosdeladeradigital.blogspot.com, donde ponemos todos los tweets que creemos nosotros que pueden convertirse en algún momento en inspiración para un realizador y de repente algún realizador en alguna parte del mundo se ve inspirado, se siente inspirado por alguno de sus tweets y les hace un cortometraje. Muchísimas gracias por estar acá de verdad, por habernos acompañado. Vamos a poner una pestaña en el site que seguramente se va a llamar colaboradores y es ahí donde queremos que entren todas las personas que quieren colaborarnos de alguna manera, en la manera que sea, con su talento o como sea, para que este festival crezca y que sea de todos. Muchísimas gracias por estar acá. Tienen una pregunta. ¿Cómo es el cuento de los jurados? ¿Cómo hace la curaduría? ¿Cómo es el proceso? Y lo segundo es, ¿qué hacen los patrocinadores? ¿Cómo los han apoyado? ¿Qué han hecho? ¿Cómo es ese cuento? Gracias. Ella nos pregunta acerca de cómo se hace la etapa de juzgamiento y nos está preguntando también por el tema de qué papel juegan los patrocinadores. Entonces, te voy a responder primero a los patrocinadores. En la primera versión, como esto nació como un proyecto de dos personas y fue creciendo poquito a poco y ha crecido gracias a la ayuda de personas como Esteban o otras personas que nos han ayudado de manera como muy orgánica, ha venido creciendo poco a poco. Tuvimos el primer patrocinador que fue Nokia. Nokia, el papel que Nokia jugó, básicamente dio un dinero para la gala de premiación y regaló tres celulares Nokia N8 para regalarle a tres de los ganadores. Tenemos otro tipo de patrocinio que, el ejemplo que la agencia de publicidad en la que nosotros trabajamos, el patrocinio que ellos nos dan es apoyo de talento dentro de la agencia para que puedan ayudarnos a movilizar desde sus diferentes frentes el festival. Y en el caso de, por ejemplo, los realizadores que hicieron estos comerciales que ustedes vieron, que lo regalaron para el festival, ese es un tema de patrocinio casi que con su talento que nos están ayudando. Dos estudios de sonido nos hicieron la música para el festival, la regalaron y esa es su forma de patrocinio. Los ilustradores que ilustraron los afiches de la primera versión, también ellos de esa forma patrocinaron el festival y cómo el festival les retorna eso que ellos hacen. Presencia en todas nuestras redes, bien sea el logo, bien sea en todos los medios que nosotros podamos, los ayudamos a viralizar diciendo, mire, estas personas colaboraron, en fin. Lógicamente son invitados especiales siempre al festival, son amigos especiales del festival. Sí, digamos que en el caso de Nokia, nosotros nombramos que ellos realizaron contenido a partir del festival y nosotros sí quisiéramos que la relación con marcas, digamos, trascendiera un poco el tema del logo y trascendiera un poco como el hecho de que pongan algo en nuestro site o en el evento de cierre y pase como a un segundo nivel. Digamos que con Nokia lo logramos un poco, ellos fueron un poco tranquilos en el tema de presencia de marca y lo que hicieron fue, venga, yo me inspiro en su festival y realizo contenido y de hecho participaron con algunos cortos porque lo que les interesaba era que la gente utilizara su celular para realizar cortos, para que entendiera un poco como el tema de los alcances del celular. Pero sí creemos que con otras marcas con las que estamos conversando en este momento esperamos encontrar unos puntos comunes y unos lugares para desarrollar cosas que no sean solamente como tener presencia. Nokia y Sancho, que es el lugar donde nosotros trabajamos, son los dos únicos colaboradores que nos han dado apoyo económico. El resto ha sido apoyo con talento, o sea, todas las marcas que han estado ahí han apoyado con talento o con difusión. La segunda pregunta que hacías acerca del tema de la curaduría, nosotros tuvimos, para la primera versión tuvimos seis jurados, que los seis jurados eran bien diferentes, habían dos personas que se mueven muy bien en el mundo digital, Matías Aramillo y Martín Giraldo, uno trabaja en Nueva York y otro trabaja aquí en Bogotá, la diseñadora de modas Isabel Henao, tuvimos el director creativo de Oruga, que es un estudio de animación en Colombia, Federico Durán, que es el productor ejecutivo de Rayuela Films, una de las casas productoras de Colombia, digamos que está trabajando más por el cine, ellos fueron los que hicieron la película El Páramo, que es una de las películas más vistas de Colombia. Y el director de Pequeñas Voces. El director de Pequeñas Voces, que es un director bien importante para Colombia y que acaba de ganar un premio en el lápiz de acero aquí en Colombia. Y básicamente lo que hicimos en esta primera versión fue enviarles absolutamente todo el contenido que nos había llegado, todo el contenido, y que ellos desde sus frentes no se evaluaron ese material. Lógicamente el punto de vista que Martín Giraldo o Matías Jaramillo como digitales tenían era muy diferente al de Federico Durán, que era productor, pero al final creo que lástima no les pudimos mostrar el ganador del Grand Prix porque ese cortometraje fue ganador unánime en todos los jurados. O sea, todos votaron porque ese fuera el gran, gran premio. Sí, en el canal de YouTube ahí también pueden ver el corto ganador. Pues como les contó Chiqui, hace ya un mes hicimos el… ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen otra pregunta? Bueno, no, primero que todo felicitarlos porque es un trabajo muy duro. Yo también he hecho Film Festival y es muy duro, no se encuentran muchos, no en el camino. Uno es como, bueno… ¿Cómo? Ah, ok, ya. Entonces uno piensa como, bueno, ¿y dónde va a ser una gala? ¿Y dónde me va a conseguir el contenido? ¿Y cómo hago una convocatoria? ¿Y dónde saco curadores? Es muy difícil, entonces es muy bonita la labor de seguir ahí constante y lograr y sacar el producto como tal. Dos preguntas puntuales. ¿Cómo qué licencias tienen los contenidos? Pues porque tú hablas mucho como de la colaboración, de que ahí sí los pueden usar, están ahí en algún lugar. Pues me supongo que en algún canal tendrán los cortos ganadores y los no ganadores, supongo que también los tienen. Eso y cómo es la atribución a la persona que hace el tuit y a la que se inspiran. O sea, es como decirle… Dentro de las reglas del festival, cuando un realizador entra, digamos que el viaje que tiene que hacer una persona para participar es el siguiente. Entra al site, se entera del festival por cualquier medio, entra al site y allí va a encontrar una pestaña que es la pestaña de registro y tiene que ver unos términos y condiciones que el festival, muy juiciosamente, con ahogado al lado, digamos que creo, en donde primero se usa una palabra en el festival para no atacar absolutamente a nadie y es que los cortos están inspirados en tuits. Se le pide al realizador que le notifique al tuitero, que por favor le notifique al tuitero que va a usar ese tuit. En el 99.99% de los casos el tuitero se siente feliz, simplemente se le notifica como para que no haya ningún rollo de nada. Cuando tenemos el corto, inmediatamente lo que hacemos es casi que arroba xx, mira el corto que hicieron inspirado en un tuit tuyo e inmediatamente lo que pasó es que esa es la forma en la que nosotros, digamos que el festival los alienta a los tuiteros, ellos inmediatamente lo que hicieron la mayoría fue jalar esos cortos, ponerlos en sus blogs y decir, mire lo que hicieron inspirado en un tuit mío. Digamos que esa es la forma de reconocimiento que el festival, nosotros dentro de ese trabajo que estamos haciendo de crecimiento y de mejorar y en fin un montón de cosas, estamos hablando, estamos pensando en crear un premio también para el tuitero, para los tuiteros, pero pues digamos que son cosas que hemos ido dándonos cuenta que hay que hacer y pues estamos trabajando para que cada vez el festival sea un poco más completo. Sí, digamos que otra cosa en la que estamos trabajando un poco es convertirnos y pues digamos que es una de las cosas con las que nació el festival, es convertirnos en vitrina para los realizadores y para los tuiteros. Entonces digamos que en nuestras siguientes fases estaríamos, digamos uno de los objetivos del festival es ser mucho más fuerte en ese sentido y es convertirse de verdad como el referente para la gente y el lugar donde la gente pueda mostrar su trabajo. Esa también es una forma de alguna manera de retribuir el esfuerzo que la gente hace. Sí, digamos que si una persona necesita un director, una empresa pequeña, una empresa grande, entre a la base de datos de todos los directores que han participado en el festival y vean qué tipo de director necesita, en fin, una gran productora. No sé si alguien tiene otra pregunta. Los directores se quedan con la autoría, o sea los directores tienen derechos sobre la autoría y pueden difundir su corto, de hecho en internet y en el mundo digital el compartir es más positivo que negativo. Nosotros de todas maneras tenemos los derechos sobre el material que recibimos, o sea tenemos absolutamente el derecho de ponerlo donde nosotros queramos, pero la autoría está totalmente reconocida a los dos. Sí, como lo hay. Le vamos a mostrar el corto ganador del gran premio del que tanto hablamos. Y ya después de eso ya creo que… Gracias. 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 Y fue inspirado en este tweet, es un tuitero español que es especialista en hacer este tipo de tweets dibujados. Entonces él se inspiró en ese tweet para hacer ese corto y es un poco la evolución que fue lo que nos dio pie para el concepto actual que es cualquier cosa puede inspirar un tweet, cualquier tweet puede inspirar un corto, hasta un tweet dibujado puede inspirar un cortometraje. Muchas gracias por estar acá, muy amables. Gracias.